Hola, si os fiáis del título del vídeo ya sabéis de qué va a ir este tema, pero si no lo habéis visto, no os habéis fijado, diréis, ¿qué es ese artilugio tan extraño que hay encima de la mesa? Bueno, pues como estoy segura de que os va a interesar, pasad y ved. ¡Empezamos! Pues efectivamente, este artilugio es un tortillero o tortillera o torteadora, así podréis encontrarlo por ahí. La maravilla es que este aparato me lo ha hecho Luis, mi marido, ya sabéis, mi compañero. Y tengo sorpresa porque pronto podréis ver un vídeo con el tutorial para hacer este mismo tortillero. Vamos, con unas tablitas que tengáis por casa, organizáis y si sois un poquito mañosos, tenéis esta maravilla de aparato para hacer las tortillas. Luego os explicaré cómo lo vamos a utilizar. Un momento, lo vamos a separar un poquito. Y lo que vamos a hacer son tortillas de maíz. No dispongo de la harina propia para hacer las tortillas de maíz, que sería harina de maíz nixtamalizado. Es un proceso en el que se cuecen los granos de maíz con cal y después se secan, se muelen y se prepara la harina para hacer las tortillas. Nosotros vamos a utilizar una harina que sí podemos encontrar fácilmente en el supermercado, que es harina de maíz blanco, precocida. O sea, lo más parecido que yo he podido encontrar a la harina nixtamalizada. Y pues sin gluten, apto para celíacos. Vamos a hacer unas maravillosas tortillas para preparar estos wraps, por ejemplo. Ya os decía ahí que os iba a tener una sorpresa. Vamos a necesitar 250 gramos de agua, media cucharadita de sal y 200 gramos de harina de maíz, precocida. Si queréis hacer más cantidad, ponemos el doble y ya está. Yo es para hacer entre 6 y 8 tortillas no muy grandes. Lo que vamos a empezar es por poner 250 gramos de agua, media cucharadita de sal y la vamos a calentar un poquito. Un minuto y medio a 50 grados y velocidad 2. Añadimos ahora 200 gramos de harina de maíz. Y vamos a amasar 3 minutos. Función, amasar. Una vez bien amasada, observaréis que es una masa desmigada porque no tiene gluten. Y entonces no se va a volver una masa elástica que podamos estirar, pero sí que podamos formar. Entonces vamos a poner la masa en un bol y la vamos a dejar reposar para que la harina se hidrate bien y que saquemos las más ricas tortillas mexicanas. Lo voy sacando, lo voy a tapar y esperamos entre media y una hora. Tras haber reposado la masa, voy a hacer ahora unas bolitas. Vamos a repartir, va a depender del tamaño de la bola, pues el tamaño de la torta, lógicamente. Vamos a hacer un par de bolas así. Y así también vemos la cantidad que nos da. Espero que los mexicanos sepan comprender los fallos que pueda tener. Bueno, pues ya tenemos aquí para nuestras cinco tortitas, tortillas. Como veis tengo aquí el artilugio y dos plásticos para que las tortillas no se peguen a la madera. Las tortillas de trigo van a ser más fáciles de trabajar, pero las tortillas de maíz un poco más complicadas por el tema de la falta de gluten. Bien, ponemos la tortilla, la bola aquí, hacemos un poquito de presión y ahora... Efecto palanca... Y aquí está nuestra super tortilla maravillosa. ¿Qué os parece? Perfecta. Estoy calentando una sartén y las voy a ir preparando. Bueno, ahora os enseño el resultado. En esta plancha o en esta sartén de crepes, en un comal, ahí bien caliente, y dejamos que se doren por ambos lados. En México dicen que cuando las mujeres que hacen las tortillas consiguen que las tortillas se hinchen, ya se pueden casar. Pues parece que por aquí ya casi casi me van a pedir un matrimonio. Pues ya están, listas nuestras tortillas. Como no tengo ese recipiente que también se llama tortillero donde se pueden guardar, pues he puesto un pañito encima de esta cestito y así las mantenemos calientes hasta la hora de consumirlas. Mirad, qué maravilla nuestras tortillas calientes, ¿eh? Vale, aquí las tenemos estupendas. Y ya visteis que se inflaron, ya me puedo casar. Así es como podemos hacer estas tortillas de maíz mexicanas. En un próximo vídeo haremos las tortillas de trigo, que podrán ser un poco más finas, un poco más grandes también. Y en este vídeo que hice el otro día, os recuerdo que se pueden rellenar de manera muy sencilla para hacer un wrap. O, pues en Cukidoo tenéis un montón de ideas también para poder hacer rellenos, fajitas, bueno, con lo que vosotros queráis, burritos, fajitas. Podemos, otro día preparamos un vídeo también en el que podáis ver cómo rellenarlas al estilo mexicano. Por supuesto, le mando un abrazo y un saludo y un beso enorme a todos los mexicanos que me ven desde ese maravilloso país al que yo adoro. Y, bueno, tendré que probarlas, ¿no? Primero, aunque sea sin relleno, así, a pelo. Mirad qué buena, qué calentita todavía. Visteis que se abre, por eso se hincha con el vapor, se separa la masa y se hincha. Vamos a dejar ahí que se mantenga caliente. Os recuerdo que, además, sin gluten, aptas para celíacos. Ir a rellenar con lo que os apetezca. Así que, viva México, vivan las tortillas, que aproveche y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!